Mis queridos amigos, como siempre, es más que un placer teneros aquí hoy en esta fantástica oración. Te habla, como siempre, tu gran amigo y hermano, David Merlova, es oposo de idiomas, autor del libro de autoayuda y también imparto charlas de su presión emocional y otros temas de interés. Sí, quiero hablarte de un tema muy importante que se llama el arte de relacionarte. Es importante, mi queridos amigo, que a diario estemos inspeccionando exactamente cómo está nuestra vivienda de comunicación, cómo está nuestra salud, cómo realmente está nuestra vida física, estética, intelectual, económica, familiar. ¿Para qué? Por si alguna de ellas realmente estamos fallando. O sea, no vamos por la dirección correcta y empecemos realmente a mejorarla para que así podamos tener la mejor calidad de vida y sobre todo podamos acercarnos a las cosas que nosotros queramos para nuestra vida, sin importar, como le dije, en dónde estemos, de dónde vengamos y a dónde realmente queramos llegar a nuestra vida. Y realmente no es el tema de esta relación. Aquí quiero invitarte a que nunca, pero nunca en tu vida, empieces a despreciarte a ti mismo. Nunca en tu vida empieces a despreciarte, porque una vez que empieces a despreciarte a ti mismo, automáticamente estarás despreciando a la persona más importante de este planeta que eres tú. Como tú, nadie irá a pensar, como tú, por ti, nadie irá a pensar, a comer, a dormir, pero mucho menos nadie en la vida irá a respirar por ti. Como te dije, es importante que siempre te esté enviando lo bueno, lo limpio, lo necesario a tu mente. ¿Para qué? Para que puedas crear muchos más pensamientos positivos, sobre todo, para que puedas ser una persona más creativa, más atrevió, sobre todo, ten esa fuerza para seguir creciendo y evolucionando en tu vida. Porque como te dije, si siempre te enfocas en las cosas que realmente no funcionan en tu vida, de seguro que no irás a tener tiempo para ir tras las cosas que en verdad sí funcionan en tu vida hasta que las logres. Quiero que haga de mí mismo, quiero recomendarte que haga una lista con 10 cosas que realmente te han ayudado hasta ahora. ¿Para qué, Denny? Quiero que haga una lista para que empiece a mejorarla constantemente. Porque si realmente te enfocas en tus habilidades, más que en tus habilidades, la más probable es que te aburras, te sientas mal. No es que te olvides de tus habilidades, sino que también las tengas pendientes para que las vaya mejorando a diario. Pero tus buenas habilidades, las que hasta ahora han logrado, tus talentos, tus virtudes, tus habilidades y todo esto, quiero que empieces hoy mismo a trabajar un poquito más en ella para que así tenga mucho más poder, mucho más motivación, mucho más creatividad o credibilidad en ti mismo para que empiece a crecer, sobre todo empieces a evolucionar. Gracias por tu tiempo y te hablo como siempre tu gran amigo hermano, Denny Melo Lugar. Vamos adelante con varias oraciones y te dejo aquí en este fantástico lugar. María, no apague la cámara hasta que mis chicos de YouTube puedan mirar este lugar tan precioso que tenemos aquí. Voltea la cámara para hacia allá para que lo vean. Muy bien, espero que les esté gustando. Es un lugar precioso, es un lugar muy acogedor para empezar a vivir una vida como Dios manda. Esto que podéis ver aquí, por el pastelado María, al lado izquierdo, es la ciudad. Es el lugar donde vivimos aquí. Está viendo la gente pasando. Está viendo el puente de aquí, de la ciudad. Esto que está aquí es una pequeña ría que tenemos, donde la gente viene a nadar, vienen a pasear por las tardes, a tomar su cafecito, a compartir, etcétera, etcétera. Nada, queridos amigos, nos vemos adelante con más oraciones. Gracias y que tengas un día de maravilla. María, apague la cámara. Gracias. Gracias. Gracias.